¿Qué tal, sasúbditos, malolientes? ¿Cómo están, culeros? ¡Bien, escorpión! Hoy tenemos un pinche video bien pinche especial, güey, porque vamos a hablar sobre las pinches búsquedas más comunes de su pinche dios, el escorpión dorado, pero para que yo les conteste todas las pinches dudas que tienen en la pinche vida, güey, así que, ¿se quieren enterar, culeros? ¡Dinos, dinos, no con menos! ¡Ahí les va, culero! ¡Ah, y el Tomasolo no vino, ¿qué? Tomasolo, ¿qué, pendejo? Tengo un chingo, cabrón, para eso son mis miches amigos los de vol... ¡Té, pendejo! ¡Té, pichillota! ¡Té, qué más quieres! ¡Tú, ahora tú! ¡Tén un pinche escorpión! ¡Ahí está! ¡Ya no me estoy chingando, pendejo! ¡Ahora sí, ya! Con toda la pinche energía... Esta es madrecita de esa pendeja, ¿no? Básicamente. Entonces, ¡ahí les va! Si ustedes de entrada le ponen así su pinche buscador del Google, escorpión... No, no he puesto ni dorado, cabrón, y ya. Primer resultado, escorpión dorado, a huevo, pues soy la pinche pistola. Escorpión, segundo resultado. Tercer resultado, escorpión volador. ¿Qué pedo con eso? ¿Cuándo he volado? Volo por los aires de repente cuando me viento el colchón con tu mamá, güey, por ejemplo. Pero fuera de eso, ¿no? Escorpión emperadora, huevo, soy el emperador. Hoy quiero que me llamen escorpión emperador, ¿ok? Sí, escorpión. ¿Y cómo? ¿Sí, qué? Escorpión emperador. Ah, ¿escorpión qué? Sí, señor, escorpión emperador. Ah, escorpión dorado en Rusia. ¿Qué les digo? La rompí, ¿no? Esto es un bucab... Fue lo mejor que le pudo haber pasado a un pinche mundial, ¿estamos de acuerdo? Que el escorpión dorado fuera. Si no hubiera sido una pinche hueva así culerísima, güey. Y otro resultado. Escorpión dorado al volante. Pues a huevo, cabrón. Es lo que pinche busca todas las pinches personas. Cada semana, cada semana, cada semana, güey. Todos los mates recuerden, hay escorpión al volante con un pinche invitado, pero bueno. Otra vez, cabrón. Escorpión dorado en Rusia. Qué pido, la gente me pinche mamó, cabrón, güey. ¿No? Estoy muy cabrón. A veces sí me levanto, güey, y digo, no mames, sí estoy bien cabrón, güey. Sí soy la verga, güey. Pero lo digo con toda humildad, ¿no? Digo, no mames, soy perfecto, güey. Porque digo, no mames. La tengo grande. Estoy mamada. Tengo un chingo de pinches viejas. Lo tengo impresionante. O sea, no mames. Ese güey es un pendejo comparado conmigo, cabrón. Este güey, un día lo enseñó yo en mi video. Le dije, mira cabrón, mira el mío. Dijo, ay chingues, mamá. Y se deprimió, güey, tres días. El punto es que pinche ruski. Es que estos son los resultados más comunes del escorpión dorado en los últimos días. Y todo tiene que ver con el pinche mundial. Le pones escorpión dorado. Tú, mamacita sabrosa. Le pones escorpión dorado y lo primero que te sale es escorpión dorado en Rusia. Y lo segundo, escorpión dorado al volante. Y lo tercero, escorpión dorado al volante 2018. Pues porque ya es por temporadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo siguiente, escorpión dorado en el mundial. ¿Qué pedo, güey? Soy bien pinche perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las cosas que de repente me pregunto. Digo, virga. O sea, estoy bien cabrón, güey. Ve la pinche potencia sexual que tengo. No hay vieja que no se me insinúe. No hay cabrón que no me apinche alave. ¿Estamos de acuerdo? Tú, ¿cuántas veces te me has insinuado? ¿Qué gritotes das? No grites tanto. Entonces, bueno, ahí en el escorpión dorado en Rusia estuvo ahí cabrón. Porque estuvimos chingando. Ahí ve las portadas que salieron. Ya les haré alguna nota acerca del escorpión dorado reaccionando a las notas que salen. Pura pinche mamada. Ahí está el escorpión dorado. Está de castroso. Todas las televisoras chingándolas a huevo. Ahí están todas mis pinches víctimas. Este es el pinche periódico. Tú le pediste, es rara y escorpión al volante próximamente. Aquí vamos a estar. Cuando me invites aquí en Ruski, vamos a andar ahí en el... En Ruski. Estamos en Ruski. Espacio con una mujer. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Tienes un chico mexicano? No. Ahora tienes. Ahí está, güey. De nada. Los volví así más pinches chingones. Les di un poco de mi pinche jugosidad para que no estén chingando. El escorpión dorado al volante. ¿Qué les digo? ¿Les muestro una adelantadita del próximo video de escorpión al volante? Señoras y señores, ¿ya lo vieron? ¡Muta el al volante con el escorpión dorado! ¿Qué pasó? Yo quiero decirles cuál ha sido mi canción favorita de toda la vida de ustedes. Vale. Ahí les va. A ver si te la sabes. Venga. ¿Es cierto que eres hijo de la Chapoy? Soy hijo de la Chapoy. ¡No mames! ¿Les gustó, suñitos? ¡Sí! Y todos nos faltan chingos, ya saben. ¿Ustedes sugieran cuáles son los pinches escorpiones al volante que les gustaría ver aquí? Políticos, deportistas, cantantes, actores, sabrosas. ¡Todos caben aquí! ¿Por qué? Porque el escorpión dorado está para dar lecciones de vida. ¿Por qué? Porque estoy para estarlos chingando. Básicamente, ¿verdad? Escorpión dorado, Twitter. No se dejen engañar. Pinche Twitter se robó sus pinches oficinas de hacer un chingo. Entonces ya no pinche verifica ninguna cuenta. El punto es que acaba de llegar hace algunos días. El escorpión dorado llegó a un millón de seguidores en Twitter. Twister para los pinches compadres. ¿Y adivinen qué? En Instagram también llegué a un millón de seguidores. Y en este pinche canal estoy a punto de llegar a 3.5 millones de seguidores. Y en el canal del pelucho en el estuche ya llegué a 5 millones de suscriptores. Siguiente resultado, escorpión dorado, Facebook. En escorpión dorado y Facebook, ¿adivinen cuánto llegué? No sé, voy a checar, espérenme. Ya llegamos a 3.500.000 followers. ¿Escorpión dorado quién es? Eso es lo que está preguntando la gente. Deberíamos hacer un documental del escorpión dorado, ¿no? Es más, como soy un dios, chingue su madre. ¡Pum! El escorpión dice las cosas que queremos oír o que pensamos muchas veces. No está inventando al personaje. Lo tiene puesto, lo entiende perfectamente. Yo tenía de sorpresa a dos luchadores. Para que le dieran sus pierrotazos, lo que fuera, me la volteó, obviamente, vine yo en el piso, él pateándome y los luchadores están apretados a mí. El señor no respeta edad, sexo, género, no respeta nada. Entonces, era una ruleta del saber qué iba a suceder cuando se acercara a ti. Yo creo que el escorpión no es casualidad. Si acaso la casualidad es que se volvió un fenómeno. Peluche en el estuche, tengo poquito, pero peluche en el estuche, sí. Con el escorpión dorado he tenido unas que otras interacciones. Yo creo que podría decirle a la gente que el escorpión dorado es un personaje el cual encarna el odio y la sinceridad. Me acuerdo, tenía otra voz. Antes era así, carnal, y era así como que, ¿no? La voz de pito se te hace cuando uno es lo que come, pues. Si hoy lo tuviera enfrente, sí le rompo la madre, porque la última vez que nos vimos, me bajó del coche, me echó a perder un saco, me dejó en la lluvia, me desmaquilló y me quedé ardido desde esa vez. No lo he vuelto a ver, pero si lo vuelvo a ver ahorita, sí, hoy sí le rompería la madre. Escorpión, chinga tu madre. ¡Ay, güey! ¿Va a ver un pinche documental de mí mismo o qué? ¿Cuándo lo estrenan o qué pedo? ¿La semana que entra o más? ¿Más o menos? ¿Es una sorpresa? ¿Pinches huevones de mierda? Próximamente, putos, ahí está. Que se responda una de las preguntas más buscadas de Internet del Google. Escorpión dorado sin máscara. ¡No mames, qué pendejada es eso! No es máscara, sí tengo la jeta. Mira, intenta quitarme la jeta. No se puede. No puedes, no puedes. Escorpión dorado 2018, a huevo. ¿Va a la presidente? No, ¿qué pedo? Alguien no lo compartí, creo. Pero miren todas las personas que votaron por mí. ¿Eh? A ti que votaste por mí, cabrón. Y que no ganamos esta ocasión, cabrón. Yo prometo que cada puta lección que haya me voy a lanzar, culeros. Porque se los dije, pendejos. Gane quien gane. Ustedes pierden, pendejitos. ¿Por qué? Porque, ay, cómo se estaban rompiendo su madre entre los candidatos. Y que yo le voy a este, yo le voy al otro. Y tómala, güey. Miren, ya son amigos, el del PRI y el del pinche morena. Y bien, ya salió la Elba Esther Gordillo. Y las que nos faltan, hijos de su pinche madre. Síganse peleando entre ustedes, pendejos. Sigan peleándose con su familia y con sus amigos. Chingón, chingón. Van por buen camino, pinches idiotas. Pónganse a chambear. Hagan cosas para su pinche país y para su pinche familia y para su pinche vida, cabrón. No estén tomando partidos porque a ustedes, a ustedes valen verga. La pinche gente, los pinches políticos, están viendo a quién agarran de sus cuates, cabrón. Y a quién salvan el pinche pellejo, güey. Y los últimos, ya si sobra tiempo, ya vemos qué pedo con el puto pueblo. Así que, escorpión dorado 2018. Escorpión dorado 2018, lo más nuevo, pregunta la gente. No la caguen tan sencillo como que se suscriban. Y después activen la pinche campanita, esa campanita no está de adorno. Primero suscríbanse, ¿no? Y después la pinche activan la campanita. Y les van a estar mandando así como las notificaciones cada vez que su pinche Dios saque nuevo video. Y háganlo en los dos pinches canales, cabrón. Y así van a tener toda mi pinche jugosidad. Y ya nada más para no dejar. Vamos a ponerle peluche en Don Estuche, a ver qué dice. Peluche en Don Estuche, escorpión dorado. Peluche en Don Estuche, meme. Peluche en Don Estuche, en Rusia. Peluche en Don Estuche, letra. Peluche en Don Estuche, canciones, a huevo. Después, peluche en Don Estuche, mid. ¿Qué hubo, le pendejo? Peluche en Don Estuche, gif. Y peluche en Don Estuche, canal. Eso es lo que hay de su pinche Dios, el escorpión dorado. ¿Cómo la ven? ¿Ya? ¿Están solucionadas sus pinches dudas o no? Sí. Ah, de nada. A ver, ¿qué sale en el escorpión dorado, gif? Peluche en el escorpión. De mamada, güey. Ahí está, culeros. Suscríbanse, putos. Ya me voy. Gracias, pinches súbditos. Gracias, no te soy el escorpión. Soy el escorpión dorado. Peluche en Don Estuche. Peluche en Don Estuche, jajaja. Mua.